¿Hace que tanto desperdigo nao? La gala va a ir a la siguiente día El ganario no funciona, temprano en la mañana El ganario no funciona, temprano en la mañana Se nos dejan su cortado, con su leche contentada Se nos dejan su cortado, con su leche contentada Alcaldes y concejales dicen que no ahorran nada Se nos dan su cortado, con su leche contentada Se nos dan su cortado, con su leche contentada Que le echen, que le echen, que le echen contentada Que le echen, que le echen contentada Que lo pleno del ganito, uncapacito, en el acuerdo y nada Solamente me importamos que la leche contentada Solamente me he cortado, sin la leche condensada En Madrid no me he cortado, pero no me sinto a nada Porque coño me lo hicieron sin la leche condensada ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres condensada? ¿Qué quieres, qué quieres condensada? Quiococacabon, que me gusta feneru Quiococacabon, que me gusta feneru Me pude secaca a mí Me pude secaca a mí Me pude secaca a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!